Buenos resultados de la estrategia de turismo de la Diputación de Valladolid para el periodo 2012-2014. Esta mañana hemos conocido esos datos que hablan de un millón de visitantes en tres años. Destacan la Villa del Libro de Urueña y el Museo del Vino del Castillo de Peñafiel. La Diputación también ha avanzado qué presentará en Fitur en Madrid esta semana. Una nueva señalización y más recreaciones históricas. ¿Qué tal? Buenas tardes. E igual de gratificantes son los datos que el Instituto Nacional de Estadística ha dado sobre el turismo en el caso de la capital. 2014 fue el mejor año para Valladolid. Desde que se miden estos datos, nunca había crecido el número de turistas tanto. Más de 360.000 viajeros, 18.000 más que el año anterior. Más pernoctaciones y más extranjeros, y eso se nota en el empleo en el sector. Según los últimos datos de Seltur, supone un conjunto de 2.500 empleos directos con un crecimiento de un 5,2% respecto a 2013. Valladolid también participó ayer en la convocatoria nacional contra la Ley Estatal de Seguridad Ciudadana. En torno a 500 personas se manifestaron por el centro de Valladolid y leyeron un manifiesto en la Plaza de la Libertad. Piden que se pare el proceso de aprobación de esta conocida como Ley Mordaza. Y presencia vallisoletana en la convención nacional que ha celebrado este fin de semana el Partido Popular en Madrid. Alcalde de Valladolid y presidente de la Diputación ha hablado en sendas mesas redondas de los proyectos sociales que impulsan estas dos administraciones. Entre otros, el Banco del Tiempo y los convenios provinciales con asociaciones benéficas. Hay una forma muy peculiar de solidaridad que también se inventó en Valladolid, que es el Banco del Tiempo, en el que la gente se inscribe en una lista y dice yo soy electricista, yo soy fontanero o yo soy profesor de inglés. Y por dos horas de clase de inglés me arreglas la lámpara que se me ha roto. Atenciones que van desde la propia emergencia social a esos convenios que venimos firmando con Cáritas, con el Banco de Alimentos, con la Cruz Roja. En este curso de desarrollo personal se utilizan brasas y flechas para potenciar la confianza en los demás. Asisten personas que quieren mejorar su imagen personal y sus capacidades profesionales. Y también nuevos empresarios que necesitan un esfuerzo extra para sacar adelante sus ideas. En unos minutos entraremos en este taller de coaching.